Con un evento deportivo, una exhibición de baile y la colocación de juegos infantiles, Plaza Mazzari festejó este sábado el Día del Niño en medio de un ambiente de fiesta. Las celebraciones comenzaron a las 10.30 horas, con un recorrido en bicicleta que tuvo como salida y meta las instalaciones de este centro comercial ubicado en la Colonia Reforma. A la caravana coordinada por la Asociación Civil Mundo Ceiba, se integraron miembros del motoclub Perros del Mal y público en general. Fue ir escoltando, cuidando a las personas que iban en las bicicletas, sí, promoviendo por parte de ellos lo que es el deporte, la activación física, como dices tú. Y pues en el camino, saludando a los niños, algunos se incorporaron a la caravana y pues más que nada fue de ahí irnos un poco de espacio para que también, promoviendo lo que es la cultura vial hacia los automovilistas, a lo que son los motociclistas, a los ciclistas, a los peatones. Lo que estamos haciendo aquí es apoyar. Hay algunos niños todavía que están por aquí, pues se suben a las motos, se toman sus fotos, les damos sus vueltas y pues ahí platicamos con ellos, algunos se emocionan porque pues les gusta eso de las motocicletas. Así empecé yo, por ejemplo, desde niño. Posteriormente, mientras los niños se divertían en el buggy colocado en el extremo oriente del inmueble, un grupo de bailarines montó cuatro coreografías que cautivaron a los asistentes. Bueno, la coreografía que yo bailé es una representación de la de John Travolta, de Fiebre de Sao por la noche. Y pues yo escogí esta coreografía porque me encanta la música disco y pues el maestro Carlos me ayudó a realizarla. Pues no es complicado, sino necesitas mucha disciplina, necesitas tener mucha pasión para poder hacer todo lo que tú quieras, pero lo puedes lograr y sobre todo tienes que divertirte. Y para los niños, también los niños pueden venir y muchas felicidades en su día. Con esta conmemoración, Plaza Mazari comenzó una carrera contrarreloj de cara a lo que será la celebración de su cuarto aniversario en junio entrante. Con información de Álvaro Morales, MVM Televisión.